Y lo que tenemos a continuación es una nota de Karina Novoa. Ha hecho un recuento, una crónica de la situación esta noche de angustia y pánico en Lima. Veamos. Algo mínimo, algo mínimo, algo mínimo. Cuidado. Tranquilos. Sí, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. Es un temblor fuerte. A ver, chicos, la primera fila sale despacio, la primera... Un corte comercial. Párate, vamos. Primera fila, rápido, pero tranquilos. Rápido, segunda todavía. Segunda fila, vamos. Desde acá, comienzan desde acá. Vamos, 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 vamos. ¡Llévanos! ¿Qué pasa conmigo? Lleva mi amigo. Lleva mi amigo. ¡Eh, va! ¡No! ¡Lleva mi señor! Horrible mi gente. Yo vivo el 7 de 8 al fondo. El clima ha sentido un remesón fuertísimo Ya se está hablando de terremoto Estas son las primeras imágenes después del remesón que se ha sentido Ustedes están viendo los carros todavía Están muy lentos porque hay congestionamiento en diferentes partes Las personas están fuera de sus casas Esperando si es que hay una réplica o no Las líneas telefónicas caídas totalmente No entra ninguna llamada a celular La gente está muy preocupada Señora, ¿se asustó con el temblor? Señora, sí, terrible, terrible ¿Hace años que no ha pasado este linda? No, desde 70 no he sentido esa cosa así Fuertísimo, señora Sí, señorita ¿Cree que ha sido terremoto? Terremoto Ha sido terremoto Este es el congestionamiento generado La gente trata de llegar a su casa Pero no se puede Están muy aturdidos Porque hace mucho tiempo que no sucede Un temblor de esta magnitud en Lima 6 y 40 de la tarde El Perú entero se sacude Lima después de 36 años Vive con lágrimas y terror El feroz embate de un terremoto Sigue temblando Sigue temblando, ¿no? Sí, sí, sigue temblando La magnitud del evento ha sido muy grande La desesperación se apoderó del país Por casi dos minutos 7,5 grados en la escala de Richter Según el servicio geológico de los Estados Unidos Están viajando En este momento Saldrán Los ministros de vivienda De salud De producción El primer ministro Hacia Cañete Chincha E Ica 39 minutos después A las 7 y 19 La primera réplica De 5,9 grados ¿Está convulsionando? ¿Está convulsionando? ¿Está convulsionando? Hace ya un buen rato ¿Uno? Dos minutos No, hace un buen rato Y la tierra No paraba de temblar A las 7 y 41 La segunda réplica Y la tercera Llegó A las 8 y 2 minutos Las luces parpadeaban El tránsito Cada vez peor El epicentro Fue localizado En el mar A 60 kilómetros De Pisco Pasaban los minutos Las noticias Llegaban Y el pánico Era cada vez peor Las redes de comunicaciones Colapsaron La gente iba Y venía por las calles Tratando de saber De sus hijos De sus padres Pero ninguna línea Ni fija Ni de celular Funcionaba Durante varios minutos Se desconocía La real situación Del interior del país Apenas Se restablecieron Las comunicaciones Se supo de muertos Heridos De la magnitud De la desgracia Me preocupa Así como presidente De la república Ver Como Por diferentes razones El sistema De comunicaciones Telefónico De nuestro país Ha colapsado Y esto es muy grave Nuestro país Es un país Sísmico Que a veces Sufre catástrofes Grandes Y en cualquier Circunstancia Por cualquier razón Necesitamos Más reserva De comunicaciones Se han suspendido Las clases Para mañana En todos los colegios Del país Los médicos Levantaron La paralización Que llevaban a cabo En las zonas Afectadas por el sismo En Lima Se han registrado Varios heridos Pánico Por doquier Se cerró La costa verde Por posibles Derrumbes El mar En chorrillos Inclusive Llegó hasta La pista Esta Es una rapidísima Revisión De la situación Del Perú A la hora De la desgracia Y tenemos Información Internacional La solidaridad Como siempre Se expresa Entre los pueblos Latinoamericanos El presidente De México Felipe Calderón Ha llamado Al presidente Alan García Para señalarle Que le dará Todo su apoyo Y lo que sea necesario En solidaridad Con las víctimas Así es Ha dispuesto Que se envíe ayuda Humanitaria Para todos los Damnificados Por este terremoto